¡Hola! ¡Suscríbete al canal! Estamos en otro vídeo más y bueno gente, bienvenidos a mi canal Hoy os traigo, bueno, una partida jugando Trio Arena con un noob y un pro Bueno, y yo, yo no cuento ni como noob ni como pro, yo soy una escala más todavía Y pues os dejo por aquí una partidita que jugué el otro día con Llobeti y Beñaz Y nada, espero que os guste un montón, dejad un buen like En el vídeo de ayer dejasteis un montón de likes, 15.000 likes, que fue lo que pedí, así que hoy Si os gusta este tipo de vídeos, dejad, yo que sé, otros 15.000 likes Y veré si me pongo a grabar y a hacer esa cosa Y el chat se está riendo porque estoy haciendo la intro en directo, pero bueno ¿Te vienes tríos con Denis y conmigo? ¿Marque? Di que se suscriban y que den like Suscribiros y dar like ¡Cefe de equipo! ¡Estoy a tope! ¿Estás viendo hacia vosotros, eh? Tengo el rifle de caza si lo quieres ¿Qué es shot? Pero, pero ¿cómo puedo ir con un fusil solo? ¡Qué mierda! ¿42? ¿42? ¡Qué bueno eres y qué guapo! ¡Súper low este, súper low este, súper low este, súper low! Mátalo, meñat, por favor, que son tiros Hostia, lo que me acaba de decir Andrés es muy heavy, eh Que la gente que... Los desnudidos nunca van a escuchar esto porque no tienen dinero para comprar No te traen dinero para tener un PC Tienes P90 aquí, Marque No, no, pero yo lo decía en serio Hay una ahí yéndose, por favor, vamos a matarlo Tío, pues mis cojones que te mato Te tiro un pato retrasado de mierda Te vas a huir ¿Pero qué me ha pegado? ¿Qué me ha pegado el tiburado? El tiburazo ¡Bua! Madre mía, vaya snipe es este pavo Me cago en Dios He tirado un... Una regina y lo peinas Eh, Kevin, te suscribes ya o te quito el mod Tío, este pavo, de verdad Caigo en ti, Marque Eh, gilipollas, streaming naipers seguro Bueno, pues... Hay gente detrás, hay gente detrás Hay el niño, yo creo que... Vale, le metí headshot Es que qué guapo eres Está, está, aquí abajo Muerto De registro ¡Hostia! ¡Buah, qué buena! 87 Es que para qué me asoma, chaval Pero ya estás nada Son tuyas, guañar No, por detrás, por detrás, por detrás Me jodan a un pudo No, que este De registro, eh Estoy curando, eh Estoy metiendo un... Un medkit Tengo el culo gigante hoy Le voy a dar con las Nets Mira estas Nets ¡Ah, me dio! ¡Muerto! Es que soy buenísimo Soy buenísimo Soy muy bueno ¡Dale, dale, dale, dale a ese Rusea ese, rusea ese Te curro del otro Aquí, aquí, aquí uno Aquí uno, aquí uno Le doy yo Te curro del otro, eh Le doy un montón al otro Te remato este ¡Muerto! Es que... Me cago en Dios Qué bueno soy Voy contigo, Marque ¡Oh! Madre mía Tú cuánto quita esto Estamos jugando arena O en clase de... De lengua castellana y literatura ¿Estás bien, Joe, eh? Crackeado, un cara gordo Me meto, me meto, me meto Sí que te metes, sí Tío Uno, knock, knock, uno, knock, uno Guay, guay, muy guay Muy guay, un cara gordo ¿Cuánto le pegué? ¡No, knock, knock! ¡Hostia, se me ha ido! Knock Madre mía No, no, no me habéis visto El pito vosotros bien Yo estoy gordo Es verdad No, no, no Tira pa, tira pa Le di en el aire, ¿vale? Crack it, crack it No le di una bala ¿Cuánto le hablas dado? Vale Me caigo una putísima cabeza, eh 130, tienes uno pequeño Oh, para mí ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia? 60, 60 Se tensa 60, 60 Tengo a tres personas aquí dentro, eh Párate Nos caen uno, nos vuelan, nos vuelan No, igual, déjale, déjale Ven, ven, ven Pilla uno, rápido Píjale, píjale Yo estoy atento ¡Ah! Guaña, guaña, pillé esta granada ¡Pillé esta granada! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Tírala en mi marca! ¡Arriba! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡¿Dónde la ha tirado?! ¡¿Dónde la ha tirado?! ¡¿Dónde la ha tirado?! ¡Tío, veñad! ¡¿Dónde ha tirado la granada el señor boñazo?! ¡Y me roba, y me roba el... ¡Y me roba el Askar! ¡Y me roba la putísima Askar, tío! ¡Me tiró el 29! ¡Ay, me caí! ¡Uh! ¿Lo ha matado? ¡Tío, me caí yo, tío! ¡Me he resbalado! ¡Eba ya ha seguido buscando el Askar! ¡Tío, veñad, con tu puta madre! ¡Sí, sí! ¡Vaya granada la has tirado a guañar, eh! ¡La has tirado a la siguiente! ¡No, no vi tu marca! ¡Me fijé a ver a dónde estabas apuntando! ¡Y dije, oh, put, por ahí! ¡No vi ni tu marca! ¡Me estoy mejorando mucho, eh! ¡No entran con la escopeta esta! ¡Sí, sí, yo también! ¡Eh, bueno, bueno, un gordo! ¡Y no sé guañar! ¡23! ¡Le di a uno! ¡Qué bueno eres y qué culo! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Y es la de Jove! ¡28! ¡Cracket! ¡White! ¡Cracket! ¡Knocket! ¡Knocket! ¡30, white! ¡Recargo! ¡Vale, le baiteo! ¡Le tiro un mini! ¡30, white! ¡Bajando por esa colina, gente! ¡36, white! ¡30, white! ¡Le tiro otro mini! ¡Ha sido revivido el bait! ¡Dime, dime! ¡Ahora voy, ahora voy! ¡Que estoy acabando! ¡Ahora voy! ¡Dame un minuto! ¡515! ¡No! ¡Dame las naves! ¡6! ¡Let's go! ¡Dame el bidón! ¡Dame el bidón! ¡Ah, no se puede tirar el bidón! ¡No, me cago en Dios! ¡Ah, no, tirar no! ¡No toquéis la granada! ¡No! ¡Te devuelvo el bidón! ¡Tómatele! ¡Había gente bajando por esa colina! ¡Hola, caral! ¡Ah, la zona! ¡Nok! ¡Nok! ¡White! ¡Veñad, viño gordo! ¡Dame el gordo! ¡Dame el viñad! ¡Vale, viñad! ¡Los tres juntos! ¡Vale! ¡Estamos! ¡Gilipollas que me está arrascando! ¡No, no, no! ¡Toma, toma, viñad! ¡Toma! ¡Toma! ¡Cómete, cómete, cómete! ¡Cómeme, que sabemos que te gusta! ¡No, no! ¡Que sea... ¡Cala y valí lela! ¡Tiene que recargarse! ¡Mamá! ¡Nok, no! ¡No, que es en la boya! ¡Mamá! ¡Dónde, dónde, Marca! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Nadie, nadie, nadie! ¡Nadie, nadie! ¡60, 60! ¡Porfa, que vino Diego! ¡Que Diego, cállate! ¡Que sí! ¡Baja y abre, porfa! ¡Claro, que viene Diego! ¡Ah! 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 ¡Me lo he matado, Marcos! ¡Ay, ay, ay! ¡Me sigo por mi madre! ¡Ay! ¡Pero ven ya! ¡Soy un cito gigante! ¡Y no lo sabes tú! ¡Que cito tengo! ¡Ven ya, dedita! ¡Dame el bidón! ¡Ven ya! ¡Que estás! ¡Estás! ¡Ya vale, no! ¡Me insultará! ¡Vale! ¡Al último lo tengo que matar de nos! ¡Como que tengo el arma este que hace... ¡Pi-um! ¡P'arriba! ¡Vale, me voy a meter en el cubo de estos! ¡No van a dar coño! ¡Vale, vale! ¡Nok, tú no! ¡Nok! ¡Nok, no! ¿Quién es? ¡Guayá! ¡Aquí uno, aquí uno, aquí uno! ¡En mi cubo, en mi cubo, en mi cubo! ¡Marqui! ¡Marqui, marqui! ¡Marqui! ¡Vale, vale, vale! ¡Ciento gigante, Marcos! ¡Marcos! ¡Marcos! ¡Que no me remate, Marqui! ¡No me remata, Marqui! ¡Eres una mierda, tío! ¡No me remata! ¡Marqui, rápido! ¡Reanima, reanima, reanima! ¡Reanima! ¡No te estoy creyendo! ¡Es una mentira, tío! ¡Esto es una mentira! Estoy yo como un pavo, ¿eh? ¡No! ¡Pero! ¿Tienes vida aquí abajo, Marqui? ¡Oh! 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 ¡Mátalos a todos! ¡Mátalos a todos! ¡No dejes ni a uno vivo! ¡Está aquí! ¡Se sube, se sube, se sube! ¡Se sube la... esta! Mate a tres, Marky, mate a tres Ya, ya, es que no tenía nada recargado Ah, que tenías el lateral, que es lo mejor del mundo, tío Anímame No puedo, no ¡Es guapo! ¡Qué guapo eres! ¡Eso lo mate yo! ¡Oh! ¡Eres guapísimo! ¡Tienes el pito más grande que vi en mi vida! ¡Tirad la granada! ¡Vale! ¡Ale! ¡Noscoo! ¡Noscoo! ¡Uh! 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 ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Qué pito! ¡Qué pito más grande! ¡Qué pito más grande! ¡Qué pito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pito más grande tienes! ¡Qué pito más grande! ¡Qué pito más grande! ¡Ay! 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 Vale, ponte encima suya con la granada, si no me... Te van a spamear. Tienes que ponte encima suya ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Corto de piedra? No, de tal ¡Hostia! ¡Los que han dicho otra jardín de la partida, ahora construyen! ¡No te crees! ¡Sí, sí! ¡Hace eso! ¡Hace eso! ¡Tíralos! 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 ¡Tíralos a tomar por culo! ¡No! ¡Es que se me ha complicado el tema! ¡No! 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 ¡No!